Un solo día, una noche para celebrar juntos Rompiendo esquemas, Radio Mac, año 3 Sábado, 7 de diciembre, a partir de las 9.30 de la noche Avenida Hidalgo, 1410, de Ciutlán, Puebla Disfruta de nuestras promociones 2x1 en cerveza, 2x1 en botellas Síguenos en Facebook Y ahora también en nuestra página web www.cocteldisco.com.mx Radio Mac, año 3 Visítanos en www.radiomaghd.com Rompiendo esquemas Coctel Lounge Glue